Si el eje Merkel-Holande no es posible por algún tipo de incompatibilidad de criterios, ¿puede existir un Merkel-Rajoy? No, vamos a ver, yo lo que creo es que en la Unión Europea somos 27, es verdad que hay países que tienen mayor fuerza porque tienen un Producto Interior Bruto mucho mayor, claro, entre Francia y Alemania prácticamente es el 50% del Producto Interior Bruto de toda Europa y por tanto sus decisiones son muy importantes. Yo en este momento quiero, ya lo he dicho al principio de la legislatura y de hecho lo estamos haciendo, que España tenga el protagonismo que le corresponde como uno de los cuatro grandes países de la zona euro, que son Alemania, Francia, Italia y España por Producto Interior Bruto. Nosotros presentaremos nuestros planteamientos, nuestras aportaciones al crecimiento y yo creo que al final no va a haber como piensan algunos grandes disputas entre unos y otros, pero al final en Europa siempre se llega a un acuerdo y ahora pues hay un acuerdo que han firmado 25 países de no tener un déficit exagerado, ahora se está trabajando en reformas económicas para el crecimiento, luego vendrán los temas de la liquidez y por tanto al final Europa acaba poniéndose de acuerdo que por otra parte es lo que tiene que hacer, no podemos construir una Europa a bofetadas, tenemos que buscar consensos y acuerdos entre todos y en ese momento y en esa situación España tiene que desempeñar un papel importante.